Y un alto porcentaje de las solicitudes que hacían vecinos que pedían la inclusión o que la calle San Gabriel fuera tenida en cuenta en esa zona de bajas emisiones. No sé si esto le ha hecho repensar, o ya lo tenía previsto, de qué manera la calle San Gabriel pueda tener algún tipo de actuación para la ligera del tráfico. Bueno, está claro, estamos todavía pendientes de cerrar ese tema, de las alegaciones que se han presentado y de ver cómo se puede responder a todas ellas. Pero parece lógico pensar que es imposible suprimir el tráfico como había alguna alegación que pedía por la calle San Gabriel. Creo que el enlace entre la vía Padre Claret y la vía Roma con la bajada de San Gabriel es absolutamente indispensable. Por tanto, ya les adelanto que va a ser difícil que este equipo de gobierno tome la decisión de que entre dentro de la zona de bajas emisiones como una zona solamente para residentes. Pero sí que se puede plantear, y ya saben ustedes que yo lo adelanté cuando hicimos aquel ensayo de las lanzaderas, la posibilidad, no parece que estamos todavía con esa consideración. La posibilidad de hacer tanto la avenida Padre Claret como la calle San Gabriel de un sentido único. Y aunque haya gente que diga que el paso va a ser el mismo, los estudios nos dicen que no. Los estudios nos dicen que no se va a reducir a la mitad, pero que sí que se reduce sensiblemente el paso de vehículos tanto por una como por otra. Gracias. 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 Gracias.